Bueno, ahí llega Jonathan, que recibe la camiseta de puntos por distinción de los comisarios de la Unión Ciclista, porque repetimos, hoy no hubo puntos en la jornada, pero se la dan al líder de la clasificación general, Jonathan Caicedo, el corredor ecuatoriano. Y mañana la portará, yo creería, que el segundo de la clasificación. No, el tercero, porque Higuita va a llevar la blanca. Ok, el tercero, exactamente. Entonces la va a llevar el corredor Daniel Felipe Martínez o TJ, cualquiera de ellos. Hoy es barrida completa para el Education Fair, se lleva la camiseta de joven con Higuita, la camiseta de puntos con Caicedo, la camiseta de líder con Caicedo, la camiseta, bueno, la camiseta de la etapa, o mejor, la distinción de la etapa, ya se la entregaron a Rigoberto Urán. Sí, es una diferencia bastante buena, bastante favorable para nosotros, sobre todo para mí. Yo creo que al final, pues, si logramos mantener esta diferencia hasta el final, yo quiero defender todo lo que sea posible y es una diferencia que me viene bien, para hacerme una buena defensa. Yo creo que Colombia me quiere mucho, siempre, aquí ha sido, digamos, que en la escuela, ¿no?, en la escuela de ciclismo, aquí he hecho un buen palmarés, buenas carreras y pues muy feliz de volver aquí a Colombia. Primeramente disfrutar, muy contento y pues ya mañana veremos cómo hacemos la carrera. Lo que más importante es que yo conozco por acá, estuve mucho tiempo entrenando por acá, estuve en Duitama y pues muy contento ahora, disfrutar y mañana amanecer muy feliz y estar ahí en la pelea.